Magnífico rector, autoridades, señoras y señores, Eguerdio, Gustío y... Bueno, pues abrimos hoy un nuevo curso de esta Universidad de Mondragón y es un nuevo curso que se puede marcar en el calendario por las diversas efemérides que lo rodean, con las que coincide. Por ejemplo, el próximo mes de noviembre se cumplirá el 35 aniversario del fallecimiento de José María Arizmendi Arrieta, impulsor del cooperativismo en esta comarca y precursor con su escuela politécnica de la universidad que hoy nos acoge. Y se cumplen también 55 años de la creación de los talleres ULGOR, aquel proyecto iniciático que, entre sueños e inseguridades, acabó siendo el germen de un gigante. Y no me cabe ninguna duda de que quienes habéis heredado la responsabilidad de gestionar esta institución, continuáis compartiendo los principios con los que el padre Arizmendi Arrieta lideró el inicio de esta apasionante aventura. Impulsar el desarrollo económico y social sobre la base de unos valores humanistas y solidarios y de una educación que formara tanto profesionales solventes como personas responsables. Y aquellos eran también tiempos de crisis, la que vino derivada de un país en conflicto y de una posguerra traumática. Y la salida que él ofreció fue la búsqueda del equilibrio entre persona y comunidad. Dos caras de una misma moneda que se complementan y se retroalimentan. Una persona, para que pueda tener un trabajo digno, ser solidaria, madura, práctica, idealista, tiene que convivir en una sociedad que respete y que impulse estos valores. Y a su vez, una comunidad libre y solidaria necesita de individuos, de personas que los alimenten. Y este sigue siendo un reto ineludible para el día de hoy y para una universidad del siglo XXI. Construir el espacio comunitario libre y solidario en el que se formen las personas que serán responsables de construir el futuro de nuestra sociedad. Universitatea etorkizuneko gizón emakumeak esitxeko esparru libre eta solidarioa izan behar da. Universitateonek empresarekin eskudoa, baina es ditu valoreak alde batera usten. Eta funxesko gauza da au, etorkizuna aurreik uzi behar duzue, eta es bakarrik datosen garapen tecnologikoak, es bakarrik leyakorrak izateko, euskadi libre, solidario eta irankor bat sortxeko, bidea eskunchan a si behar da. Y digo todo esto porque la crisis que padecemos actualmente, la crisis actual, no es solo una crisis financiera y económica con consecuencias empresariales. Es también una crisis de valores. Cuando la especulación, la búsqueda del enriquecimiento sin escrúpulos que padecemos en estos momentos a una costa de jugar con países enteros y con el bienestar de millones de ciudadanas y ciudadanas han ganado el terreno al compromiso colectivo, a la solidaridad, al esfuerzo, al trabajo bien hecho, tenemos que reaccionar y con urgencia. Y aquí sabemos muy bien, la sociedad vasca sabe muy bien que la convivencia democrática compartida y que la verdadera prosperidad no se consigue sin un rearme moral y ético importante. Sabemos que tenemos que combatir tanto la intolerancia excluyente como la especulación irresponsable y que frente a estas tenemos que socializar los valores que dignifican la condición humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y es responsabilidad nuestra el conseguir que las generaciones futuras realicen este aprendizaje a la vez que se cualifican profesionalmente. Es una tarea que nos incumbe a todos, familias, escuelas, universidades, instituciones y por eso desde las administraciones públicas tenemos la obligación de apoyar con un impulso renovado este esfuerzo compartido. En este sentido, el nuevo plan universitario 2011-2014 yo creo que supone un incremento muy importante del apoyo del gobierno vasco que el gobierno vasco compromete también con esta universidad. Y ello implica el reconocimiento de vuestro papel, de vuestro trabajo y establecer un compromiso gobierno Mondragón Universitat ETA a través de los objetivos, de las metas, de los indicadores que contienen los respectivos contratos programa. Se trata con ello de ayudaros en la tarea de continuar mejorando vuestra integración en el espacio europeo de educación superior, de diversificar y acercar vuestra oferta de formación continua y de avanzar en la calidad y la orientación de vuestra investigación. Y todo ello, como decía también el rector, dentro de un sistema universitario vasco en el que las diferencias entre las tres instituciones que lo conforman permiten una oferta variada y complementaria. Vuestras actividades son un buen ejemplo de cómo la institución universitaria puede trabajar cerca de las empresas para enriquecer su presente y su futuro. Pero de poco nos valdría una universidad que sólo atendiera los dictados presentes del mercado. Necesitamos de universidades que vayan anticipando el futuro, no sólo para prever el desarrollo tecnológico que debemos de incorporar, sino para no renunciar a aquellos valores que nos permitan ser protagonistas y no esclavos de este desarrollo. Que nos recuerden la siempre pertinente cuestión del reparto justo y sostenible de la riqueza que genera ese desarrollo. Frente a tanta mirada de corto alcance, frente a tanto profeta de las camlamidades, pedimos a nuestras universidades miradas arriesgadas y apuestas de futuro que nos ayuden como sociedad a valorar nuestras potencialidades y a definir el horizonte al que tenemos que dirigirnos con esfuerzo y también con ilusión. Y no estamos exentos de problemas. Cada persona sin empleo es un drama, humano y familiar. Pero nos causa, yo creo, que una especial desazón comprobar que jóvenes titulados con buena formación están sumidos hoy en la desconfianza cuando no en la desesperanza. La inmensa mayoría de estos jóvenes provienen de familias vascas humildes, en los que sus padres y a veces toda la familia han tenido que hacer un gran esfuerzo para que tuvieran una buena formación. Hay casos incluso en los que han tenido que solicitar un crédito bancario para poder financiar un máster de calidad para sus hijos. Bueno, pues tenemos la obligación de devolver la esperanza a todos estos jóvenes que han visto que el futuro se ha ido a otra parte mientras ellos se mueven en un círculo cerrado. La sociedad vasca debe de ser capaz de conjurarse para romper este foso de desconfianza y buscar de forma colectiva una salida para nuestros jóvenes. Y este es un esfuerzo, también lo decía el rector, de todos. Del gobierno, sin ninguna duda. Y es nuestra prioridad. Casi una obsesión. De esta universidad, también. Orientando y dando habilidades concretas para que los titulados tengan el más rápido acceso posible al mercado laboral, colaborando con el entramado económico y empresarial de Euskadi, como bien hacéis aquí. Pero también lo es de los propios jóvenes que tienen que pensar que en muchos casos, ellos mismos, son el germen de un nuevo proyecto. Nos hacen falta emprendedores en Euskadi. Personas resueltas que quieran construir con sus manos su propio futuro. Los vascos siempre hemos tenido mucha gente así y la seguimos teniendo. Y a todos nos corresponde animarles y colaborar para que cada uno de estos jóvenes que junto con la ilusión y el esfuerzo formativo han amasado en su interior un proyecto de futuro, tengan los medios y la ayuda necesaria para labrar su propio camino. Tenemos que fomentar el espíritu emprendedor. Y esta universidad lo hace y puede hacerlo de primera mano. Tenemos que apoyar económicamente esos nuevos proyectos y el gobierno está dispuesto a hacerlo. Y tenemos que facilitar con nuestro entramado institucional no complicar, como sucede en ocasiones, la puesta en marcha de nuevos proyectos y de nuevas empresas, porque estamos muy por encima de la media en cuanto al tiempo en el que es posible hacerlo. Y tenemos esto que mejorarlo. Es decir, tenemos un reto fundamental. Y por lo que he visto aquí, le estáis dando respuesta. Lo hemos oído en la lección inaugural a la que quiero felicitar. Necesitamos ideas capaces de mover el mundo. Necesitamos sueños y pasión por hacerlos realidad. Yo no sé si se puede enseñar a soñar. Sé que se puede ayudar a hacerlo. Y sé sobre todo que nunca se puede ni coartar, ni impedir, ni prohibir hacerlo. Es verdad que Steve Jobs, del que se hablaba aquí también, nació en San Francisco. Pero estoy convencido de que en La Rioja la Besa o en El Goyerri pueden nacer sueños tan grandes como el de Steve Jobs. Y nuestra obligación es darles una oportunidad para que no mueran sin por lo menos intentar hacerse realidad. Sé que cuando uno habla de sueños, de hacerlo realidad, de soñar, puede parecer un ñoño. Pero esa lección inaugural ha sido la verdad más grande que se ha dicho esta mañana aquí. Tenemos que soñar y dar una oportunidad a los sueños para hacerlo realidad. Y a cabo. Dentro de unos pocos días, buena parte de las personas que estamos aquí reunidas volveremos a vernos en la inauguración del Basculinari Center, la nueva facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a esta universidad. Se trata, creo, de un proyecto innovador y valiente que se apoya además en una de nuestras grandes riquezas, que es la cocina vasca y sus cocineros y cocineras. Y que ya desde el principio, desde el origen, está situando a Euskadi con ventajas competitivas en el concierto internacional relacionado con la alimentación y la gastronomía. Por lo tanto, este será un nuevo paso en la dirección adecuada para ofrecer al mundo alguna de nuestras aportaciones. Una muestra del camino que debemos de seguir como país. Un camino en el que, como en este caso, podemos ser líderes y referentes. Podemos ser líderes y referentes de muchas cosas en este país. Y estoy convencido de que también de valores y de compromisos. Así que, gracias a todos los que formáis parte de esta universidad, Mondragón, porque habéis hecho que el primer compromiso colectivo que necesitamos como país empiece en vuestras propias aulas. Así que, Ahorrera, Betty Ahorrera, Esquerri Casco, y por ello y para ello creo que me toca decir que declaro inaugurado el curso 2011-2012 de Mondragón Universitatia. Esquerri Casco.